Hola, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones, soy mexicana, residente en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel maestría, candidata al doctorado en educación. Me considero empresaria, yogui, madre, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York y soy la fundadora de Moore. En esta ocasión seré su moderadora. Hoy vamos a tener un masterclass muy interesante, Equidad, una necesidad real entre géneros. El expositor es Luis Lascano y es experto en psicoterapia gestal. ¿Qué vas a aprender en este masterclass? Bueno, pues conocerás las oportunidades, derechos y las responsabilidades de los hombres y mujeres. Tomarás conciencia del compromiso que tenemos como individuos para cultivar la equidad de género en nuestra sociedad y aprenderás la importancia y la necesidad de vivir en armonía entre géneros. Les voy a platicar un poquito de Moore. Moore Latinoamérica es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos, operando de manera virtual. Nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículum. Les voy a comentar también qué significan las siglas de Moore. Moore, M de Mindfulness, que significa atención plena o de oportunidades. R de Resiliencia, que significa superar algo y salir fortalecido. E de Equidad, Igualdad, Justicia o Equilibrio. El objetivo de este masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de Moore es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Hay miembros latinos alrededor de todo el mundo. Nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Y nos pueden encontrar a través de nuestro email, a través de nuestra página web o a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Le damos muchas gracias a nuestros socios estratégicos y o colaboradores como Adopen, con sede en República Dominicana. YUP, con sede en México. Universidad Innova, sede en México. Y GSL Network, con sede en Nueva York. Les invitamos a lo que es el premio Moore Mujer del año 2021. Todos conocemos mujeres que impactan de manera positiva la vida de otras personas. Moore Latinoamérica quiere reconocerlas. Te invitamos a ser parte de este reconocimiento y postules o te autopostules. Esto es a través de nuestra página web. Y, bueno, como he sabido, nuestros masterclasses son gratuitos. Sin embargo, si deseas el certificado digital de participación, te comentamos que el costo es de $75. Sin embargo, nosotros, como somos una ONG y realmente necesitamos apoyarlos, tiene un costo de $5.99. O sea, 80% menos de su costo. Al final, les voy a pasar ese link por si desean adquirirlo. Y, bueno, ahora voy a presentar a nuestro expositor. Luis Lascano, él está en México, es docente de Educación Media Superior y Superior. Es director del Instituto Nuevamente Desarrollo Humano y Psicoterapia. Es miembro de Moore Latinoamérica. Y, bueno, Luis, bienvenido, amor. Adelante. La plataforma es toda tuya. Muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias, maestra Claudia. Quiero iniciar mi presentación agradeciéndote, perdón, a ti por esta oportunidad. Y también a la Fundación Moore Latinoamérica porque es una gran plataforma y un gran espacio para compartir mi experiencia de vida con toda la gente del continente americano, que yo sé que están ahí en distintos países. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿sí? El tema, como ya les comentamos hace un momento, es equidad, una necesidad real entre géneros. Y así como se escucha, es una necesidad que tenemos que cubrir y que tenemos que satisfacer todas las personas para vivir dentro de la armonía o para vivir en armonía. Iniciamos con una frase, ¿sí? La prueba para saber si puedes o no puedes hacer un trabajo no debe ser la organización de los cromosomas. ¿Qué es lo que debe ser? Tus capacidades, tus competencias y tu calidad de persona. Nada más. Es lo único que tiene que importar, que nos tiene que importar a todos, hombres y mujeres. Y voy a iniciar contándoles una historia. Un discípulo le preguntó a un maestro, maestro, le dice, ¿qué es más importante, amar o ser amado? Y el maestro lleno de sabiduría le dice, a ver, yo te pregunto a ti, ¿y qué es más importante para un ave? ¿El ala izquierda o el ala derecha? Y muchos ya se respondieron dentro de sí, ambas alas, ¿verdad? ¿Cuál es la analogía o la moraleja de esta experiencia? La armonía radica en el equilibrio, en la equidad. Y como estamos hablando de equidad de géneros, podemos resumir en un solo enunciado que la armonía de la vida va a radicar en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sin hacer distinción del sexo o del género. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar definiendo qué es el género, porque es un concepto que tenemos que dejar muy en claro si queremos seguir aprendiendo y sumando conocimientos de este tema. ¿Qué es el género? Pues es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que cada cultura construye y que toma como base la diferencia social, sexual, perdón. En otras palabras, es el modo de ser de hombres y mujeres que es construido socialmente. Eso sí tenemos que hacer mucho énfasis. El género está construido socialmente. Así lo aprendimos y eso no implica que así tiene que ser, ¿verdad? Ya aprendimos qué es el género. Aquí viene un ejemplo más claro. Esas actividades, según nosotros, así nos enseñaron, no sé en dónde, ahorita lo vamos a ver, que las actividades del lado izquierdo son para los hombres y las actividades del lado derecho son para las mujeres. Y no porque lo hayamos aprendido y no porque se venga repitiendo desde hace siglos, décadas, significa que esté correcto, ¿sí? Aquí estamos. Para eso que aprendimos, lo vamos a deshacer y lo vamos a reaprender. Y aquí tenemos que caer en cuenta y tomar conciencia de que hombres y mujeres podemos hacer ambas actividades que están ahí en esta imagen y que no pasa nada, sino todo lo contrario. Vamos a sumar y vamos a alcanzar más la felicidad si vemos que podemos contribuir una a otra en cada una de las actividades. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy y ese va a ser el tema central de esta ponencia. Muy bien, ya hablamos de lo que es el género. Vamos hablando de lo que es la equidad de género. Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres, que evita a toda costa la implantación de estereotipos y discriminación. situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones sin las limitaciones impuestas en las que se tienen en cuenta, valoran y potencian igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujer. Y aquí viene el ejemplo más claro. Esas actividades que vimos hace rato, aquí están de manera simplificada y equidad viene siendo que yo puedo, que yo tengo la oportunidad y puedo hacerlo y puedo desempeñar cualquiera de los dos. Yo como hombre, yo puedo y debo contribuir a los quehaceres de la casa. Yo como hombre puedo lavar ropa y no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Por el contrario, como mujer, puede desarrollar sin ningún inconveniente la actividad de un juez, la actividad de un arquitecto, puede usar herramientas la mujer, puede cambiar un garrafón de agua. Y si alguien cree que eso no debe hacerse porque sí lo aprendió, pues yo le invito a reflexionar. Si hay aquí algún hombre que no se atreva a desempeñar una de esas actividades o mujer que no se atreva a desempeñar actividades que creen de hombre, yo le invito a vencer esa creencia. Vamos a lo intentando, si hay uno de ustedes que se encuentra atorado y necesita dar este pequeño paso. Muy bien. Pregunta del millón. ¿Somos iguales hombres y mujeres? ¿Así, de verdad, somos iguales? Algunos van a decir, sí, somos iguales. No, no lo somos. La respuesta es que no somos iguales. Tenemos muchas diferencias. Aquí vienen algunas. Al hombre lo distingue sus cromosomas, que son el X, Y, Y, mientras que la mujer, sus cromosomas son XX. El hombre tiene una mayor cantidad de testosterona, mientras que la mujer la distingue el estrógeno. Un hombre tiene mayor capacidad de masa muscular, un 40%, y la mujer un 30%. Para crear la vida, el hombre es el único que puede aportar un espermatozoide, y la mujer la única que puede aportar su óvulo. Se ocupa uno y se ocupa del otro para dar vida y crear vida. En el hombre predomina su hemisferio izquierdo, y es más de razonamiento. Eso no significa que no tenga el otro hemisferio. En la mujer predomina su hemisferio derecho, y por eso al sentimentalismo, al amor, a la sensibilidad. Y eso no implica que también desarrolle el razonamiento como el hombre. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿somos iguales hombres y mujeres? No, no somos iguales. Tenemos diferencias. Nosotros no buscamos la igualdad, buscamos la equidad. Equidad de género, igualdad de oportunidades, de espacios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para... Ay, caray, como que se me desconectó. Me quedé en que voy a poner un ejemplo muy sencillo para cerrar este punto. Cuando van a ser un niño, por lo general, la mujer se enfoca en los colores que va a tener el cuarto del bebé, en la ropita, en los juguetes, en las zonajas que va a comprar. Mientras que el hombre, el hombre no se va a enfocar en eso. Se va a enfocar en, ¿me va a alcanzar? ¿Me va a alcanzar para comprar el nacimiento? ¿Para arreglar el cuarto? ¿Para pagar las deudas del hospital? ¿Por qué? Pues justamente por las diferencias que tenemos. ¿Sí? Y nada más. Muy bien, ¿dónde comienza la distorsión de género? ¿Dónde la aprendemos? ¿Dónde creemos que esto es para hombres y que esto es para mujeres? Ahí va. Primeramente, desde mi punto de vista, y aquí quiero ser muy enfático en esto, es mi punto de vista, la distorsión de género comienza en la religión. Si se fijan, bueno, el Dios de la mayoría de los seres humanos es un hombre. Su género es un hombre, su género es un hombre, esos creen ellos, ¿no? Pero Dios no tiene género porque no tiene cuerpo, es un ente nada más. Pero muchos lo perciben como un hombre, porque ahí comienza, ¿sí? La distorsión del género comienza también en que el primer ser humano que fue creado fue hombre, ¿sí? Esta historia, que desde mi punto de vista es una analogía de la creación. Pues bueno, el autor ahí tuvo el honor de plasmar que era un hombre, así se inició el origen de la vida, ¿no? La distorsión comienza cuando el nacimiento del Hijo de Dios, pues tiene que ver con una virgen inmaculada, ¿no? Ahí comienza la distorsión también. Y en que el Hijo del Hombre, pues fue Dios también y fue arrojado a la tierra. Muy bien. Aquí no quiero entrar en debates de religión, simplemente estoy aportando mi punto de vista. La distorsión comienza en la familia, cuando decimos que el niño tiene que hacer las actividades de un hombre. Tiene que jugar a la pelota, prohibido jugar a la muñeca. Viceversa, las niñas. Luego, luego atribuimos el color rosa para la mujer, el azul para el hombre. ¿Y qué pasa si hay un intercambio de color? Bueno, hay personas que entran en conflicto, ¿sí? La realidad es que no pasa nada. Los colores no tienen nada que ver, ¿sí? Aquí estamos para desarrollarnos como personas, para autorrealizarnos, y no para estigmatizarnos con un color determinado. La distorsión de género también comienza en la sociedad, ¿sí? Ahí aprendemos principalmente cómo se tiene que comportar un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo debe vestirse, qué ponerse y qué no ponerse. Eso nos indican, así como tal, pantalón para hombre, falda para mujer, rosa para las niñas, azul para el niño, delicado para la mujer, rudo para el hombre. Y no tiene que ser así. Quisiera algún día que el hombre tuviera el valor de expresar verdaderamente lo que siente y esa necesidad de expresar la sensibilidad con la que está hecho. Porque un hombre es sensible también, así como lo escucha, pero teme ser sensible por los juicios que va a tener de la sociedad. Voy a ponerles un video muy, muy breve. Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. Su poderosa fórmula limpia la suciedad más difícil tan efectivamente que hasta las peores manchas son removidas así de fácil. Finalmente la doncella fue libre. Rompe la maldición de la suciedad difícil que vuelve a tu casa con Sif Power Cream. Siempre un final brillante fácilmente. Mister Músculo versus la suciedad. Pasa, terminaba de limpiar la cocina. Limpaste todo de blanco, qué moderno. No, es este limpiador en crema, deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. Mister Músculo. Usa Mister Músculo gel con lavandina. Mira, su moderna fórmula en gel a diferencia de los limpiadores en crema no deja polvillo y no necesita enjuague. Wow, gracias Mister Músculo. Ayuda Mister Músculo. Debo irme. Mister Músculo gel con lavandina. La ciencia de la limpieza difícil. Café. Café con leche. Lágrima. Limpiar una mancha ya no necesita tantos lavados. El nuevo Vanish Oxi Gel es un quitamancha superior en la mayoría de las manchas. El gel concentra la aplicación y una vez en contacto con el agua, el poder de su fórmula con oxígeno se adhiere y penetra a las manchas. Wow, está comprobado. Vanish Oxi Gel es superior en la mayoría de las manchas. Confía en Vanish y olvídate de las manchas. Hola Luis, ¿no te estamos escuchando? Checa tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Excelente, adelante. Ok, muy bien. Bueno, estos comerciales que proyecté hace un momento, más que por hacerle propaganda al artículo que se menciona, es para comentarles que hay países que prohibiden los anuncios estereotipados, como los que vimos hace un momento. En donde se le adjudica a la mujer actividades que tiene que tener por default, como los de ahorita, desmanchar los aseos y quehaceres del hogar a una mujer. Eso no tendría que ser. Como les dije, hay países que ya no los permiten. Yo espero que próximamente en el mío, que es México, esto también se revise por las leyes. No más estereotipos para hombres ni mujeres, para ninguno de los dos. ¿Dónde más comienza la distorsión de género? En los medios de comunicación, principalmente. Principalmente aquí en la televisión que tiene gran influencia sobre este tema y nos está bombardeando constantemente a actuar de determinada forma, a comportarnos como un hombre, comportarnos como una mujer, hacer lo que tiene que hacer uno. Fíjense nada más algunas frases que escuchamos comúnmente y que muchas veces, como la hemos escuchado tanto, ya creemos que es algo común y que está bien. La primera de ellas dice, hay machos porque ustedes lo forman. Así se le dice comúnmente a una mujer. Y yo no sé por qué. Si hombres y mujeres somos responsables de formar hombres y mujeres de bien, no machos, no hembras. ¿Qué pasa cuando ascienden de puesto a una compañera que es muy elegante y guapa? ¿Qué es lo primero que pensamos? No me lo digan, nada más piénsenlo. Descartamos en automático su capacidad de alcanzar el éxito y de desarrollarse por complejos que hemos aprendido. ¿Qué pasa cuando vemos este, desde mi punto de vista también, un pobre programa de Miss Universo? Luego, luego, nuestra opinión como si fuéramos expertos. ¿Qué fea está la Miss Universo? ¿Sí? Ni sabemos del tema. Al menos yo me considero un ignorante. Pero ahí estábamos opinando. En lugar de apreciar la belleza interna de la persona, de hombres y mujeres. Se distorsiona el género cuando escuchamos a una mujer decir, yo, va a dar a luz. Esta frase es muy de mi país. Dice, yo me alivio en mayo. La traducción sería que voy a tener un niño en mayo, ¿no? Pero menciona el embarazo como si fuera una enfermedad. Yo me alivio en mayo. Si no estás enferma. Todo lo contrario. Vas a dar vida. Ya vive la persona. Va a salir al mundo en mayo. Pero no tienes por qué decir, yo me alivio en mayo. Una frase que dice, mi esposo ya no me usa. O mi esposa le vamos a poner. Ni que fuéramos un objeto. Ni que fuéramos un objeto como tal. Hay que comenzar a alcanzar la equidad modificando esta manera de pensar y de hablar. Fíjense nada más. Hay gente que dice, mujeres en este caso, mi marido sí me ayuda en casa. No, pues discúlpame. No es que te ayude el marido en casa. Es que su obligación, contribuir a los quehaceres del hogar. No es tu tarea, mujer. Si lo haces, pues te agradecemos, gracias. Pero el marido tiene que sumar a las labores del hogar. En todas y cada una de ellas. Cuidar al niño, el marido puede cuidar al niño. Cambiar pañales también lo puede hacer. Hay mujeres que dicen, mi marido me da permiso de trabajar. Yo comprendo que se consulte en pareja, pero que te den un permiso, como si estuvieras bajo el régimen de alguien. Hay personas que dicen, mi marido me engañó, pero la culpable es ella. No él, ella fue la que se metió en la relación. Y la responsabilidad de cada uno, ¿dónde queda? Del propio hombre, de la propia mujer, ¿dónde está la responsabilidad? No es que la culpa sea de ella. Ahí tendría que revisar cada uno, ¿no? Hay frases que se escuchan, por ejemplo, la violó porque andaba de provocadora. ¿Y eso le da el derecho al otro de violar y abusar a alguien? Es menor de edad. Se metió a su cama. Sí, pero el otro era mayor de edad y por lo tanto tenía voluntad de decir, no, esto no, esto no está bien. Esto lo rechazo. Muy bien. ¿Por qué es urgente un cambio? ¿Y por qué es urgente generar la equidad de género? Primeramente, miren lo que pasa aquí. En mi país, las carreras con mayor, las carreras feminizadas, por así decirlo, es decir, que tienen un mayor auge en mujeres, son la de administración, educación, contaduría pública, psicología y comunicación social. Hay un mayor número de mujeres. Pero, ¿qué pasa aquí? Si hubieran hombres, que yo sé que los hay, que fueran muy buenos educadores en preescolar, ¿qué hubiéramos dicho si escucháramos decir, quiero estudiar educación preescolar un hombre? ¿Qué pensaríamos? No me lo digan tampoco. Nada más piénsenlo, ¿verdad? A lo que quiero llegar yo es, ¿de qué nos estamos perdiendo con estos estereotipos obsoletos, que ya no funcionan en este siglo XXI? Ahora les muestro las carreras masculinizadas, así les vamos a poner. Las que tienen mayor auge en hombres son ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, industrial y electricidad industrial. ¿Y qué pasaría si una mujer nos dijera, yo quiero estudiar ingeniería industrial? Quiero ser electricista. ¿Qué es lo primero que pensaríamos? Es momento ya de hacer un reaprendizaje de los patrones aprendidos en este tema. Es momento de romperlos y rediseñarlos nuevamente. Este equipo, esta imagen que les estoy mostrando ahorita, es de la selección femenil de Estados Unidos y de Irán. De igual manera, sin que me respondan, yo les pregunto, ¿y cuáles son las iraníes y cuáles las norteamericanas? Y es muy fácil identificar. Sin hacer énfasis en leyes, en leyes de otros países, sí, a mí me gustaría ver a una mujer de ese espacio dentro de un estadio, con la cabeza totalmente descubierta jugando al fútbol, practicando su deporte. Porque ya llegó el momento de hacerlo. No podemos tardar más. No podemos esperar ni un minuto más. Porque la equidad crea armonía. Fíjense nada más lo que nos enseñan los medios de comunicación y cómo se va distorsionando la imagen de la mujer, incluso hasta el género. Creemos que esa es una pose sensual. Así nos muestran las revistas. Estaba viendo un video en donde les pedían a mujeres comunes, a mujeres comunes, es decir, que no son modelos ni trabajan en esto del modelaje, hacer esas poses en lugares, en lugares típicos, en un centro comercial, en un parque. Y toda la gente se les quedaba viendo. Bueno, ¿por qué se les quedaba viendo? Pues porque eso no comunica nada. Y por lo tanto, hay personas que quieren imitar ese rol que están desempeñando estas personas, que le dijeron, colócate así para que comuniques un mensaje, para que te muestres en esta revista. Pero hasta ahí, la mujer vale más. La mujer es más. Y no hay necesidad de imitar un estereotipo como este, ¿no? Este es en cuanto a mujer. Aquí les muestro el del hombre. Estereotipos aprendidos. Para ser hombre tengo que ser, pues, más o menos así, ¿sí? Mostrar fortaleza. Mostrar virilidad. Agresividad. Híjole, pues, yo creo que estos modelos que están aquí no hacen las actividades que hago yo al día, ¿verdad? Pues por eso están así, porque se dedican a ellos. Pero no hay que encasillarnos a ser como nos marcan y como nos dictan. ¿Sí? Si tenemos que encasillarnos en algo, tiene que ser en el desarrollo de nuestra persona, en nuestro crecimiento espiritual. En todo tipo de crecimiento personal. Ok. Voy a mostrarles otro video. Voy a mostrarles un poco de crecimiento. 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 Gracias. Gracias. Resulta que el hombre, durante un año, el presentador hombre, todo un año usó el mismo traje, la misma chaqueta. Nadie dijo nada, nadie se dio cuenta. La mujer, durante un año, cambió de peinado, cambió de ropa, de blusa, de falda, de pantalón, y todo mundo la estaba observando. Todo mundo. Pues el noticiero recibió una serie de cartas y de correos electrónicos, donde lo principalmente que se mencionaba eran críticas hacia la mujer, en este caso a la presentadora, por su forma de vestirse y su forma de peinarse. Por la forma en que salía, pues. Y del hombre, en menor medida, pero muy poca medida, recibía también sus críticas, ¿verdad? Pero nadie hizo mención de que repetía el mismo traje todos los días durante un año. Muy bien. Las remitentes, en gran porcentaje, por no decir todas, las que hacían la mayor cantidad de crítica de la presentadora, fueron mujeres. ¿Sí? Fueron mujeres como tal. Ese peinado no va. Ese vestido no combina. Esa falda no combina con la blusa. ¿Sí? ¿Y dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad entre el gremio? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el hombre también? ¿Por qué nos tienen que indicar cómo vestirnos, cómo expresarnos, qué combina y qué no combina? Cuando lo importante, como vimos desde un principio, es lo que estás transmitiendo a los demás, lo que estás comunicando. El mensaje, en este caso periodístico de la presentadora y el presentador, ¿qué tenemos que meternos con su forma de ser y de vestir? ¿Para qué generar un cambio? ¿Para qué generar un cambio? Pues para romper de una vez estos mismos estereotipos que comentamos, ¿no? Y que hemos estado revisando. Para ver mujeres haciendo actividad, cualquier tipo de actividad, sin ningún temor de ser juzgada, sin ningún miedo. Para tener hombres exitosos, aquí puse yo algunas actividades, ¿sí? Practicando ballet. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Una mujer como ingeniero, como arquitecto, utilizando herramientas sin ningún temor. Para eso es urgente un cambio. Para romper estereotipos obsoletos. Que si en un momento fueron creados o inventados, bueno, pues no sé por qué razón. Pero hoy en día es nuestra obligación y nuestra responsabilidad romperlos, ¿sí? No más temor. No más temor ni en hombres ni en mujeres para desempeñarnos en lo que queremos ser. Necesitamos un cambio urgente para que hombres y mujeres podamos accesar a las mismas oportunidades laborales, ¿sí? Para tener hombres dentro del arte. Aquí puso un violín representándolos, ¿sí? Una mujer trabajando en el sistema de justicia. Un hombre como enfermero. Un hombre como chef. Trabajando la gastronomía. Una mujer también dentro del arte, como doctora. ¿A cuántos? Creo que ha llegado el momento de preguntarnos cuántos buenos y buenas profesionales de la salud nos estamos perdiendo. El mundo se está perdiendo porque los estamos encasillando en otras cosas que no le corresponden. Que su esencia no va acorde ahí. ¿De cuánto nos estamos perdiendo? Entonces, el cambio es urgente para que tengamos oportunidades, mismas oportunidades. Y esto es muy importante también. Queremos los mismos derechos, igualdad de oportunidades, sí, pero también de responsabilidades. Somos muy dados y tenemos una gran tendencia a querer derechos. Todo el mundo quiere derechos, pero pocos tenemos responsabilidades, ¿sí? Y uno implica el otro por default, así como tal, ¿sí? Y hombres y mujeres, por lo tanto, deben de tener igualdad de oportunidades y responsabilidades. Ok, este es un poema que me encontré y que les quiero compartir. Por cada niña cansada de actuar débil cuando es fuerte, hay un niño cansado de aparentar ser fuerte cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que sepa todo, hay una niña cansada de la gente que no confía en su inteligencia. Por cada niña cansada de ser considerada como supersensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño para el cual la única forma de mostrar su masculinidad es competir, hay una niña a la que se le acusa de no ser femenina cuando compite. Por cada niño luchando porque la publicidad no dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la propia publicidad. Por cada niña que da un paso hacia su liberación, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino hacia la libertad. Por último, quiero dejarles este mensaje. En mi país no sé de dónde nos están escuchando, pero hay una frase que ha estado sonando mucho últimamente. Ni una menos, esa es la frase que resuena y que está escrita en las paredes de las calles por donde vas caminando aquí en el centro. Pero yo quiero decirles que ni una menos, ni uno menos, nadie menos, nadie menos. Aquí tenemos que tener equidad entre todos. Muchas gracias a todos. Oh, wow, Luis. Creo que este masterclass lo tendrían que ver todos y todas. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de pasar a las preguntas, porque hay algunas, voy a hacer un par de anuncios. El primero de ellos es pedirles que contesten el cuestionario de satisfacción. Ahora lo pongo en pantalla en el chat. También les pongo en pantalla el link de lo que es el certificado por si lo desean. Y también les pongo en nuestra página web donde pueden postular o autopostularse para el premio de la mujer 2021. Por aquí, Bélgica nos dice que muy buena ponencia y es de República Dominicana. Y vamos con las preguntas, Luis. Como ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a la equidad de género? Muy bien. Pues como ciudadanos estamos obligados a cuestionarnos estos patrones aprendidos de décadas, de siglos que son totalmente obsoletos. ¿Cómo podemos contribuir? No repitiéndolos, rompiéndolos, cuestionándolos, atreviéndonos a actuar. Oye, pues si me da pena, yo toda mi vida he deseado tocar un violín, pero me da miedo de que me etiqueten. Bueno, una forma de romper estos patrones es atreviéndote. Y lo más importante, disfrutando, disfrutando lo que haces. Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Aquí hay otra. Como madre, ¿cómo puedo educar en igualdad a mis hijos? Sumándolos a hombres y mujeres, niños y niñas a las labores del hogar. Es responsabilidad del marido contribuir a las labores. No ayuda al esposo. Eso que quede claro, el esposo no ayuda en la casa. El esposo contribuye en las tareas de la casa. No ayuda. Es su deber. Entonces, pues esa es una manera, esa es una forma de comenzar a romper esos esquemas que no nos sirven definitivamente. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué consideras necesario el hablar de equidad de género? Y más bien, ¿cuáles serían las consecuencias de esta desigualdad de género? Bueno, las consecuencias es que el mundo en general, la sociedad, se está perdiendo de excelentes profesionistas, grandes artistas, grandes actores, compositores, de cualquier carrera, psicólogos, terapeutas. Se está perdiendo de eso solo porque estamos etiquetando a las personas en otras carreras que creemos que son para hombres y mujeres. Entonces, necesitamos reivindicarnos ya porque hombres y mujeres pueden desempeñar cualquier función, cualquier servicio de la manera más profesional posible. Entonces, pues yo considero que esto debe ser algo que deba trabajarse con urgencia desde ya. Fíjate, Luis, que voy a contar una anécdota. Pasó ayer con mi niño de 5 años. Me dice, vamos a jugar al doctor. Y le digo, muy bien. Y me dice, tú eres mi asistente. Excelente. Me dice, eres la enfermera. Muy bien. Y ya pasó unos 5 o 10 minutos. Le dije, bueno, ahora yo quiero ser el doctor y tú vas a ser mi asistente. Vas a ser el enfermero. Y se me queda viendo así como, wait, what? Y ya después me dijo, está bien, mamá. Vamos a jugarlo así. Entonces, imagínate, un niño de 5 años que ya está proyectando, ¿no? Eso de que yo soy el doctor y tú eres la enfermera. Claro, claro. Y bueno, aquí la casa es una casa donde, bueno, fundé, ¿verdad? Mor Latinoamérica. Mi esposo es un hombre que realmente está muy comprometido con esta causa, ¿verdad? Y que mi niño de 5 años, ¿no? Me imagino que lo ha de haber visto a lo mejor en la televisión, con sus compañeritos de la escuela. Me llamó la atención su comentario. Ah, bueno. Pues es el momento ideal para hacerle saber, desde los 5 años, ¿sí? Que una mujer puede ser una gran doctora y viceversa. Un hombre también lo puede ser. O un gran enfermero, ¿no? O un gran enfermero. Un gran doctor, una gran doctora, un gran enfermero, enfermera, maestro, maestra. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Yo creo que la grabación de este masterclass lo tendrían realmente que ver todos y todas. Todo nuestro público de Mor Latinoamérica y extendiéndonos más allá porque es muy, muy importante el tema que has tocado el día de hoy. Y bueno, lo único que quisiera hacer es agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos. Y si no hay nada más que agregar, pues les deseo un bonito día, tarde o noche, dependiendo desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este tema tan necesario y sobre todo tan urgente para el mundo en general. Muchísimas gracias. Saludos desde Alaska. Bye, bye.